Música Oye, ahorita lo digo que tiene droga, que no tiene nada ahí Ahorita lo digo que tiene, oyeron, ahorita lo digo que tiene ¿Qué le digo que tiene ahorita, eh? Bueno, que la N se desestiró aquí al patio mío, atrás atrás del patio mío y me sacó un hijo mío del apocentro. Entonces, eso es una injusticia que ellos están haciendo. ¿Llegaron con orden de fiscales? No, no llegaron con orden de fiscales. Hasta me empujaron. ¿La maltrataron? Me maltrataron, me empujaron. Y uno dijo, denle un tiro. ¿Y su hijo ha tenido problemas anteriormente con la DNCD? No. Una vez hace mucho. ¿Pero está tranquila? Sí, está tranquila. No está vendiendo droga ni hace droga. Ustedes lo ven. Es una lacra de hombre. O sea, que ellos penetraron aquí sin orden de fiscales. Sin orden de fiscales. Se metieron aquí mismo a mi propia casa. ¿La mujer le dio golpe, mamá? Y la mujer me la empujó. Y el policía dijo, déle un tiro, débelo aquí, déle un tiro. El llamado que usted le hace a la autoridad. Yo le hago el llamado a la autoridad que le ponga caso en el asunto y que el ministerio público que sepa lo que hace con la DNCD. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Es Rubileci Díaz Abreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!